Alex Bregman seleccionado jugador de la semana en la Liga Americana el tercera base de los Astros, Alex Bregman, fue reconocido este lunes por Major League Baseball como el jugador de la semana de la Liga Americana, es la primera vez que recibe tal distinción. Bregman, quien también ganó el premio al jugador del mes por su actuación en junio, cerró su tórrido mes en el plato bateando, 464, 516 sobre 1, 179, de 28 sobre 13, con 10 carreras empujadas y 2 bases robadas la semana pasada. 10 de los 13 hits de Bregman fueron extra bases, incluyendo 5 jonrones. El toletero derecho de 24 años ayudó con su producción a que Houston ganase 11 juegos seguidos en la carretera, un récord para la franquicia. Tercer Astro, que gana este premio en el año Alex Bregman, es el tercer integrante de los Astros que gana el premio al jugador de la semana en el 2018. Se une al abridor Justin Berlander y al receptor Evan Gattis, las mayores.